www.achiras.net.es, el portal de Girón. Los trabajos de mantenimiento integral que comprende el mejoramiento con recapeo de la vía Cuenca-Girón-Pasaje deben quedar listos este mes de julio, según el plazo establecido. Sin embargo, complicaciones por el invierno han impedido que se desarrolle un trabajo regular acorde a lo planificado. Eso hay que reconocer, dijo el viceministro de Transportes y Obras Públicas, Boris Palacios. Palacios manifestó que la empresa ejecutora Fopeca ha solicitado una ampliación de plazo hasta diciembre próximo, tema que está en análisis previo a su aprobación o negación. Durante el invierno hubo serias complicaciones y las consecuentes quejas ciudadanas justificadas. Fue necesario concertar el trabajo en trayectos críticos donde hubo deslizamientos y donde se acentuaron las incidencias de las fallas geológicas, especialmente en el tramo 1, Salado-Lentag, para garantizar la conectividad, agregó. La ejecución de las mejoras en esta carretera que une las provincias de Azuay y El Oro iniciaron el 16 de septiembre de 2014 y según el plazo establecido en el contrato debía estar lista la obra en diciembre de 2015. Prolongaciones se han dado y ahora se anuncia una posible nueva prórroga hasta diciembre de este año. Para la intervención se dividió a la vía en tres tramos. El Salado en la jurisdicción del Cantón Cuenca hasta Lentag del Cantón Girón, en el que se prevé colocar una carpeta de pavimento asfáltico sobre el hormigón previo a un sellado de fisuras y bacheo. Aquí aún no empieza la colocación del asfalto. Se ha hecho bacheo y sellado de fisuras sobre todo en el trayecto El Salado-Distribuidor del Tráfico de Cumbe y se han corregido tramos afectados por fallas geológicas en Portete, Girón, Santa Ana, Leocapac, El Pongo, Pichanillas y Lentag. El segundo tramo, Lentag-San Francisco, en el que se contempla la recuperación de la estructura de la vía en los más críticos. Y el tramo 3, San Francisco-Pasaje, en el cual se consideró el bacheo y recapeo de la calzada con pavimento asfáltico. El ministro Paul Granda, manifiesta la publicación del 3 de julio de Diario El Mercurio, afirmó que la próxima semana estará listo el plan para la conectividad de Cuenca con el resto del país. Se especificarán cronogramas para la terminación de obras en ejecución prolongada. ¡Suscríbete al canal!